Baila, 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 baila Goza, 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 goza Para las orgullas Feliz cumpleaños, querido Santo Que vive el Santo Tumachacuy, tumachacuy, tumachacuy Eso, eso, eso Para mis amigos Pejo Panca Pique J Ahora Yo no soy manzana De cuatro corazones Yo no soy manzana De cuatro corazones Yo soy duranizo De una sola pepa Yo soy duranizo De una sola pepa Dale, dale Yo soy Yo soy una sola pepita El de las orgullas Salud hermano, salud Tumachacuy, tumachacuy Tumachacuy A mi lindo paisanito Solamente yo quiero A mi lindo paisanito El de las orgullas Tumachacuy, tumachacuy Tumachacuy, tumachacuy Llegarán, para que se acuerden Para que se acuerden Y a todos mis amigos Y a todos mis amigos Llegaron los hermanos Dice, dice Jonathan Dice Y cómo está John Cuyas Billy Cuyas Saúl Cuyas Caro Cuyas, Eduardo Cuyas Alejandro, Basilio, Rubén Rodando y Ruiz Cuyas Nos vamos a Copalca Goza, 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 goza Baila, 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 baila Que vive el santo Ocuchapán, papillas Abrió un pan Arnatolio, pillas Carro Todos, todos, todos Ocuchapán, papillas Abrió un pan Ocuchapán, adultos Ocuchapán, papillas Carro Ocuchapán Chale, galla, biuasi Maizu, yayri Puig, capi, sachcán Villan, tamá Puig, tamá, señalas Chale, galla, biuasi Maizu, yayri Apesu, capi, sachcán Villan, tamá Así nos vamos A los Estados Unidos A las arcuyas Amado Jaspaya Amaya Quispaya Retornamos a nuestra tierra linda Copalca Y que mejor Con Lili Torres Roger Aguirre Yoncito Hanampa ¿Dónde está la cervecita A las arcuyas? Tumachaitu Y que oiga el santo Para mis amigos de Andy Producciones Filmaciones Andy Dale, dale, dale Jina, jina, pasa cuchu Pasas pa' ocau Jina, jina, ripu Cuchu Todos, todos, todos Pero que que chale a mí Cote mogai O a calma Con el jina Pasas pa' ocau Vamos, Lili, vamos Pero que que chale a mí Cuesta mogai O a calma Con el jina Pasas pa' ocau Jum, hey, jum, hey Jum, hey, jum, hey ¡Uh! ¡Vamos, se lesa arcuyas! ¡Feliz cumpleaños, hermano! ¡Feliz cumpleaños! Hoy celebramos tu namástico A la distancia Con nuestras costumbres y tradiciones De nuestra tierra Acopalca Vilcajoto y Guantabalica ¡Vamos, Rogercito Aguirre! ¡Royocito Jalamba! ¡Toca, toca, toca! ¡Toca, toca, toca! Me olero pasao cullauti A peru ya de pocullauti A pa' ocau Escucha Y otra botecita más La familia Cullas ¡Que vive el santo! Y ahí está Su cajita de cerveza De los hermanos Cullas En este bonito cumpleaños ¡Salud, salud! ¡Dale, dale! ¡Aire, chaviento, chay! ¡A paz, papacuay! ¡Aire, chaviento, chay! ¡A paz, papacuay! ¡Dice! Guantayune, plaza, matam Acopalca, plaza, chapay Guantayune, plaza, matam Acopalca, plaza, chapay Así llegamos a la tierra linda de Acopalca Con el de hacer cullas Y toda su linda familia Para bailar, para gozar Nuestras costumbres y tradiciones ¡Vamos, ahorita, Romero! TCT, Perú ¡Gracias! ¡Dice! Con estas lindas canciones recordamos A nuestro hermano Eleazar Cullas A la distancia, feliz cumpleaños ¡Gracias! Guantayune, plaza, matam Llegaron los hermanos Cuyas, la gente linda de Copalca Celebrando el bonito nomástico de nuestro amigo Eleazar Cuyas Para tomar, para bailar, la movilidad Cuyas Dale, 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 dale Pasa, pasa la cervecita César Cuyas Edwin Cuyas, a ver Cuyas Tumachalco, yupachalco Y está cantando Lili Torres con bastante cariño Para el dueño del santo y Eleazar Cuyas ¡Salud, salud! Siempre y cuando siempre y cuando tengo que olvidarte Para que tu corazón siga a un venador Dice, dice Siempre y cuando siempre y cuando tengo que olvidarte Para que tu corazón siga a un prenda Dilan Cuyas, Esperanza Cuyas, Elisa Cuyas ¡Tumachalco! ¡Vamos Reyes Cuyas! ¡Lincón Cuyas! ¡Jonata Cuyas! ¡Toda la vida por Acopalca! ¡Cultimando a lo nuestro! ¡Ahora, ahora, ahora! Y para mis amigos de Andi Producciones Nos vamos a Acopalca ¡Dale, dale, 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 dale! Y así llegamos ¡Vamos a nuestra provincia de Talla Caja! Bonita oportunidad, por supuesto, de celebrar ¡Vamos a nuestra provincia! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Gracias!